Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro, ha celebrado sus primeros 50 años. ¿Y qué ha hecho? Pues un desnudo integral, un desnudo por partes. Así dicho, parece que hubiera posado para un fotógrafo mientras exhibía sus carnes lozanas, pero no. Ella lo que ha posado es para su novio, para Nacir Rebollo, en una imagen muy romántica y muy sexy, dentro de la bañera, muy maquillada, adornada únicamente por velas y soplando un pedazo de vela que le pone su marido, novio o lo que sea, porque ella dice que es su marido porque se casaron en Las Vegas, pero no sé si eso todavía tiene validez en España. El caso es que Eugenia no solamente ha querido mostrarnos su amor y la imagen más sensual, sino también se ha desnudado hacia lo que son los secretos de los Alba, los secretos de familia. Lo ha hecho con la confianza que le ha dado Jesús Calleja en uno de sus programas. Viajando por Relancho Mundo y allí le ha confesado el enorme rencor y el enorme rechazo que tuvo con el que fuera el segundo marido de su madre contra Jesús Aguirre. Ella cuenta como incluso el propio Aguirre un día, de malas maneras, le dijo casi que tenía que besar el suelo que él pisaba porque gracias a él tenían a salvo todo el patrimonio y es que Eugenia nunca ha podido, yo creo, ni perdonar. Y de ahí se explicaría el enorme rechazo que tuvieron también hacia Alfonso X cuando llegó en la vida de su madre. Todos se temieron lo peor, que la pesadilla Aguirre volviera a vivirse en el Palacio de los Alba. El tiempo demostró que no, que Alfonso X era de otra manera y de otro talante, pero el recuerdo de Aguirre es algo que Eugenia, a pesar de lo que ha pasado y de lo que ha llovido y que tanto su madre como Aguirre han muerto, ella lo recuerda todavía como una auténtica pesadilla. Y lo que no contó, pero sabemos en el círculo interno, es que por esas fechas incluso Eugenia, que estaba muy unida a su madre, dormía hasta en la misma cama. Cuando llegó Jesús Aguirre le dijeron que tenía que irse a su cuarto. Allí empezó su pesadilla. Otra pesadilla totalmente diferente es la que está viviendo Rocío Carrasco. Después de estar pleiteando con abogados, con psicólogos, con psiquiatras, para llevar a los tribunales, incluso con una pena en la que le pedía cárcel a su exmarido Antonio David Flores, al que acusaba de maltrato continuo durante cerca de 18 años por las declaraciones que había hecho en los diferentes medios de comunicación, pues lo siento, se ha quedado sin juicio. Han sobreseído la causa, no ven ningún tipo de delito y Rocío Carrasco se ha pegado el primer planchazo de su vida. No creo que el primero, pero por lo menos uno de los más sonados. Ella anuncia que piensa recurrir. Llegaré hasta Estrasburgo, hasta donde haga falta, pero no me voy a quedar quieta. Pues yo creo que, Rocío, en serio, la gente que te conoce, tu familia, los amigos de tu madre, todos consideran que hay que pasar página, olvídate, recupera a tus hijos y empieza a vivir. Lo que no puedes es estar anclada en el rechazo, en el odio y en el rencor. Entre otras cosas, porque ni la justicia te ha amparado. ¿Y de qué sirve? De nada.